Celebramos en este domingo tres acontecimientos. Primero celebramos la fiesta y la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y también hoy coincide en este domingo que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, la Madre de Jesús, bajo este título de Nuestra Señora de Fátima, que en 1917 se le aparece a tres pastorcitos en Fátima, en Cova de Iría, en Portugal. Y también desde hace 52 años, instituida por el Papa Pablo VI en aquel momento, este día es también un día de oración, una jornada mundial de oración por los medios de comunicación social. Rezar por los medios de comunicación, por todos los que hacen los medios, periodistas y técnicos. Hoy entonces, primero en la Ascensión, lo más importante, dice la Palabra de Dios, la primera lectura que acabamos de escuchar del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que a los 40 días, desde el día de la Resurrección, a los 40 días, es decir, hoy Jesús se fue apareciendo a sus discípulos. También que la Virgen Madre y Jesús, que es la verdad, que queremos vivir, ayude también a todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación desde el día. El Papa, todos los años, para esta jornada de hoy, hace una reflexión y saca un mensaje, y tiene un lema y un tema especial. Este año el Papa Francisco habla sobre la verdad de los medios. El lema es, la verdad los hará libres, y un periodismo para la paz, dice el Papa. Un periodismo para la paz. Porque también habla de la mentira que se da en los medios, y particularmente en las redes sociales. Las mentiras que a veces, esas mentiras verdaderas, como decimos, esas mentiras que aparecen y que no la podemos distinguir a veces de la verdad. Por eso, el Papa Francisco, en este mensaje que da para hoy a los medios de comunicación, dice, en el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la comunión. La comunicación humana hace y fomenta la comunión entre los hombres. El ser humano, dice el Papa, imagen y semejanza del Creador, es capaz de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar su propia experiencia y descubrir el mundo, de escribir el mundo y de construir así la memoria y la comprensión de los acontecimientos.